Y buenas tardes a todos. Estamos esperando, dándonos unos minutillos de cortesía para que todo el mundo se pudiera conectar. Vamos a comenzar con la sesión esta del webinar de seguridad programada en máquinas que no se pega. La duración aproximada es de dos horas, pues son las 3 y 3, esperamos acabar antes de las 5. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Abel Palomo, soy ingeniero de campo en Onron, ingeniero de aplicación. Y bueno, pues soy ingeniero técnico industrial, llevo 13 años trabajando en Onron y sobre todo los productos con los que más he trabajado son con sensores y con seguridad, con soluciones de seguridad. Lo que os comentaba, bueno, la duración aproximada es de dos horas. Con respecto a las preguntas, podéis hacer las preguntas durante el webinar o al final de la presentación. Podéis hacerlas como queráis. Cuando terminemos, daremos un tiempo para preguntas. Si hay alguna cuestión que durante la presentación os surja, pues también podéis hacerlo. Y algunos de mis compañeros que también están conectados, pues podrán responder. Vamos a empezar con la agenda. Bueno, la idea es ver cinco puntos, bueno, cuatro realmente. El primero de los puntos es ver conceptos generales en lo que se refiere a normativa de seguridad. Vamos a hacer una pequeña introducción, viendo aspectos normativos que pueden afectar a la seguridad y, por tanto, a este controlador, que es un controlador de seguridad, el G9SP. Después vamos a ver las soluciones de seguridad que Onron puede ofrecer, tanto a nivel de entrada como lógica como salida. Posteriormente, nos centraremos ya en el G9SP, que es el controlador de seguridad, en este caso, que nos ocupa. Y veremos también en el punto cuatro el software. Haremos unas prácticas. Tenemos el G9SP Configurator, que es el software que se utiliza. Y haremos una serie de prácticas para ver cómo se maneja. Por último, haremos turno de preguntas, solo en el caso de que tengáis alguna cuestión, intentaremos resolverla. La demo con la que vamos a trabajar es esta que tenemos aquí. Espero que más o menos se vea bien, porque vamos a hacer las prácticas con esta demo. Vamos a programar el G9SP y tenemos unos elementos de entrada y de salida con los que vamos a trabajar de seguridad. Pues comenzamos sin más con el punto número uno, con conceptos generales, lo que se refiere a normativa de seguridad. ¿Por qué es importante la seguridad? Bueno, la seguridad es importante porque los empleados son el valor, van a la redundancia más importante de una empresa. Nosotros podemos tener muy buenas máquinas que producen muy rápido y demás, pero al final en una empresa o en un usuario final, los empleados son lo más importante que tienen, el valor más importante de una empresa. Además, es importante porque las empresas aumentan la eficiencia y la rentabilidad gracias a la prevención. Un operario, un trabajador que trabaja con confianza porque sabe que la máquina con la que está trabajando es segura, pues va a ser un trabajador más eficiente. Va a trabajar con mayor confianza y va a producir más. Además, otro aspecto a tener en cuenta es que los empleadores y trabajadores son responsables de alcanzar el nivel adecuado de protección contra los accidentes. No vale de nada que el empleador o el dueño de la fábrica o de la factoría tome las medidas adecuadas cuando los trabajadores no cumplen con esas medidas. Bueno, se van a ir apareciendo pequeñas definiciones en la presentación. Bueno, ¿qué es la seguridad industrial? Pues la gestión de todas las operaciones y eventos dentro de una industria, incluidas las medidas adecuadas para proteger a sus empleados mediante eliminación de los posibles peligros y minimización del riesgo de accidente. Muchas veces no vamos a poder eliminar todo el riesgo, pero vamos a poder intentar minimizarlo, ya sea a través de la introducción de dispositivos de seguridad o a través de la utilización de EPIS, que luego veremos más adelante. ¿Cuáles son los beneficios de la prevención? Bueno, hemos visto por qué es importante la seguridad, pero bueno, la seguridad además, en cuanto a costes, también es importante, porque vamos a reducir también el coste directo e indirecto asociados a los siguientes factores en el caso de que se produzca un accidente. Vamos a, en cuanto a costes directos, pues tenemos que tener en cuenta los daños físicos que se pueden producir a los trabajadores, daños en las máquinas, pérdidas en la producción, pero no solo eso, sino que a nivel indirecto, si ocurre un accidente, vamos a tener reclamación, o posiblemente tengamos reclamación de seguros y demandas, la imagen y la calidad de nuestro producto se puede ver afectada y, por supuesto, también nuestra reputación corporativa a nivel de cliente. Vamos a hacer un pequeño repaso de cuál es el marco jurídico dentro de la Unión Europea. Bueno, vamos a hacerlo de manera muy general. Empezamos por los reglamentos. Los reglamentos son, como indica aquí, inmediatamente exigibles como ley. La Unión Europea dicta un reglamento y tiene que ser aplicado directamente por los países de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea. Posteriormente están las directivas de la Unión Europea. Bueno, no lo he dicho, los reglamentos son de obligado cumplimiento. Posteriormente están las directivas de la Unión Europea. Las directivas también son de obligado cumplimiento. definen los requisitos mínimos a alcanzar. Y, bueno, pues sí que es cierto que lo que se hace en este caso de la directiva es una transposición de la directiva europea. O sea, lo que se hace en una transposición es como una traducción, una especie de traducción de la directiva europea al idioma local de cada uno de los países que integran la Unión Europea. Dentro de esta directiva está la que vamos a hablar hoy, que es la directiva de máquina o la directiva de uso de los equipos de trabajo. Bueno, sus transposiciones son la directiva de máquina, por ejemplo, el Real Decreto 1644 y del uso de los equipos de trabajo, pues sería el Real Decreto 1215, famoso 1215, que estaría englobado en esta directiva. La transposición. Luego, por último, tenemos las normas armonizadas. Las normas armonizadas no son de obligado cumplimiento, son voluntarias y nos indican cómo lograr los requisitos que nos piden las directivas. Estas normas armonizadas, pues bueno, lo que nos dan es una presunción de conformidad. Es decir, si nosotros utilizamos las normas para cumplir con una directiva, digamos que tenemos la presunción de que nuestra máquina es segura si hemos utilizado esas normas. No son obligatorias, pero sí son muy aconsejables de utilizar, porque al final nos tenemos que basar en esas normas para poder cumplir con la directiva de máquina. Entonces, ¿qué directivas hay? Bueno, a nivel, la más importante, son las que nosotros más solemos ver, que trabajan los fabricantes de máquinas y los usuarios finales, pues en cuanto a los fabricantes de máquina, sobre todo, trabajan con la directiva de baja tensión, con la directiva electromagnética, de compatibilidad electromagnética y, por supuesto, con la directiva de máquina, que es la que nos habla de la seguridad y de cómo construir una máquina segura. A nivel de usuario final, pues bueno, tenemos la directiva de uso de los equipos de trabajo, que lo hemos visto antes, que era el Real Decreto 1215, famoso 1215, o la directiva del lugar de trabajo, por supuesto, también con el uso por parte de los trabajadores de equipos de protección individual en el caso de que sea necesario. Digamos, tenemos una serie de directivas que aplican al fabricante de la máquina y luego tenemos una serie de directivas que aplican al usuario final de la máquina. Hablando de las responsabilidades del usuario final de la máquina, pues bueno, los usuarios tienen que asegurarse de los siguientes puntos. Bueno, lo primero de ellos es que cuando ellos compren una máquina, un usuario final como una máquina, tiene que tener en cuenta que el fabricante le tiene que proporcionar, lógicamente, el marcado CE, la declaración de conformidad y las instrucciones de funcionamiento de la máquina, como tiene que ser lógico, o sea, como tiene que ser así. Además, también tiene que comprobar que el equipo permanezca seguro durante la instalación, inspección y el mantenimiento. Esa es la obligación del usuario final de la máquina. Incluso si se produce una modificación sustancial de la máquina por parte del usuario final, es decir, el usuario final modifica una máquina que ha comprado previamente, pues debería cumplir los mismos requisitos que las nuevas máquinas, es decir, el usuario final se puede convertir al realizar una modificación sustancial en fabricante, con lo cual debería de, digamos, volver a aplicar, volver a hacer un análisis de riesgos, ahora vamos a verlo, y volver a aplicar la directiva de la máquina. Bueno, otra de las definiciones que aparece son las instrucciones de la máquina. Bueno, esto es, sin más, aparece en la directiva, es la información resumida para hacer un uso correcto y seguro de la máquina, que describa el uso previsto, la instalación, la inspección, el mantenimiento y la limpieza, así como la advertencia sobre el uso indebido, razonablemente previsible. Al final, lo que nos dan es un pequeño manual, que nos debería de dar el fabricante, es un pequeño manual de la máquina, y tendría que estar en el idioma local. Es decir, si estamos en España, nos deberían de dar esas instrucciones, nos las deberían de dar en castellano. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos y las obligaciones del empleador y del empleado? Bueno, el empleador sería evaluar todos los posibles riesgos, procurar el mantenimiento del equipo del empleado, informar a los empleados sobre la seguridad en el trabajo, y no solo informar, sino también formar a estos trabajadores para que puedan trabajar de la mejor manera, de una manera segura. Los empleados, a su vez, tienen que hacer un uso correcto de los equipos, tal y como les han indicado los empleadores, que tienen que utilizarlo. Además, tienen que informar al empleador sobre posibles peligros, a lo mejor hay peligros que no se han tenido en cuenta, quien el empleado lo descubre y puede notificárselo al empleador, o incluso cooperar con el empleador siguiendo los requisitos de seguridad. Aparece la definición de EPI, o equipo de protección individual, lo que indica es que debe utilizarse cuando los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o procedimientos de organización del trabajo. Es decir, lo que comentábamos antes, no siempre se pueden evitar todos los peligros, entonces, cuando no se puedan evitar todos los riesgos o peligros, pues tendríamos que hacer uso de estos equipos de protección individual. A nivel del fabricante de la máquina, pues tenemos la Directiva Europea de Maquinaria, que es el Real Decreto que hemos dicho antes, la Directiva de Máquina, o el Real Decreto 1644. Promueve la libre circulación de maquinaria en el mercado de la Unión Europea, lo que nos permite es poder exportar o importar máquinas dentro de la Unión Europea siguiendo unos estándares de seguridad en toda la Unión Europea. Y también nos indica que los fabricantes deben realizar un expediente técnico que recopile toda la documentación de la máquina. Cálculos y dibujos que abarcan el diseño, construcción, la evaluación de riesgos y el uso de la máquina. También, pues, qué normas se han utilizado, ¿no?, para cumplir con la Directiva de Máquinas o, digamos, qué distancias de seguridad o cómo son, digamos, los resguardos que se han instalado. Toda esa información la tenemos que meter en nuestro expediente técnico, ¿vale? Eso lo indica la Directiva de Máquina. La definición de máquina también aparece dentro de la Directiva de Máquinas. Consiste en un conjunto de componentes, al menos uno de los cuales se mueve, unidos para una aplicación específica. Y, bueno, el sistema de accionamiento de la maquinaria es alimentado por energía, que no sea el esfuerzo humano o animal. Es decir, tiene que haber una energía que mueva esa máquina y, bueno, pues, como vemos aquí, alguno de los componentes tiene que ser móvil, ¿vale? ¿Cuándo, digamos, cumplimos con la Directiva de Máquina? Bueno, lo hemos comentado también antes. Cuando nosotros queremos cumplir con la Directiva de Máquina, es obligatoria y establece los requisitos mínimos de salud y seguridad, ¿vale? Tenemos que utilizar normas armonizadas. ¿Por qué? Porque, lo hemos dicho antes, nos dan una presunción de conformidad. Las normas no son de obligado cumplimiento, pero sí que nos ayudan a, digamos, cumplir con la Directiva de Máquina. Si no seguimos las normas armonizadas, pues, bueno, tendremos que justificar de alguna manera por qué nuestra máquina es segura, lo cual nos va a costar más que utilizar las normas armonizadas que se han creado para ello, ¿vale? ¿Qué tipos de normas son las que existen? Bueno, existen normas, hay cuatro tipos. Existen normas tipo A, normas tipo B1, normas tipo B2 y normas tipo C, ¿vale? Las tipo A son las más genéricas, ¿vale? Nos da información o conceptos básicos y principios para el diseño, aspectos generales que se pueden aplicar a todas las máquinas. Ahí arriba de la pirámide solo hay una, la más genérica, que es la ISO 1200, en la que se utiliza para hacer los análisis de riesgos o evaluaciones de riesgo. Después tenemos las normas tipo B1, que son para aspectos específicos de seguridad y ergonomía de máquinas, es decir, estas normas nos van a indicar a qué distancia tenemos que poner una barrera de seguridad determinada, qué altura habría que colocar esa barrera, qué hueco es el mínimo que tengo que dejar por debajo, en el caso de que tengamos cerramientos, nos va a decir cuál es la ranura mínima del cerramiento, en función de lo cerca o lejos que esté el peligro, la altura de esos cerramientos, toda esa información nos la va a dar las normas de tipo B1, en este caso la 3857 y la 3855, ¿vale? Las normas de tipo B2 son referentes a protecciones y dispositivos de seguridad. ONRON fabrica dispositivos de seguridad y, como puede ser una barrera o puede ser un láser escáner, y estos dispositivos también están sujetos a unas normas específicas que son normas del tipo B2. Y, por último, tenemos las normas tipo C, que son las específicas de un tipo de máquina. Puede ser una norma tipo C, podría ser la norma que nos, digamos, se centra en las prensas hidráulicas o prensas mecánicas. Lo vamos a ver en la siguiente slide. Vamos a pasar. Estos serían ejemplos de tipos de norma, ¿vale? Ya hemos visto la tipo A, que es la más genérica, para análisis de riesgos. Tipo B1, ya hemos visto para saber distancias y cálculo incluso del, luego lo vamos a ver, del nivel de prestaciones o performance level. Las tipo B2 para dispositivos de seguridad. Las tipo C, pues para máquinas ya, tipos de máquinas concretas. Por ejemplo, esta concreta, maquinaria de plásticos y caucho, o seguridad en máquinas de embalaje, prensas mecánicas, prensas hidráulicas. Cada norma tiene, hay muchísimas más, cada norma tiene su objeto concreto. Hemos dicho que la norma más general, la norma tipo A, que es la ISO 12100, que vemos aquí, nos ayuda a poder hacer una evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos, utilizando la ISO 12100, la norma que hemos comentado, nos dice que el riesgo es función de la gravedad del daño que nos puede hacer ese peligro potencial y la probabilidad de la ocurrencia de ese daño. La probabilidad viene definida, a su vez, por la exposición de una persona al peligro, depende de las veces que esté expuesta a ese peligro. La ocurrencia de un evento peligroso, esto va a depender también del histórico que tenga nuestra máquina, si nuestra máquina ha tenido más accidentes o menos accidentes, y la posibilidad de evitar el daño o limitar. Esto también va a depender, sobre todo, de la velocidad de la máquina. Si una máquina es muy lenta, pues nos va a dar tiempo a evitar ese daño y si la máquina tiene un movimiento mucho más rápido, pues va a ser más difícil de evitar ese daño. Ahondando un poco en eso, pues bueno, ya hemos visto la gravedad del daño, tenemos nosotros que cuantificarlo según la ISO 12100, la norma ISO 12100. Bueno, al final lo que tenemos que definir es un grado de lesión que nos puede provocar, que puede ser reversible o irreversible, y en función de eso asignamos un valor, según nos dice la norma. En cuanto a la probabilidad, pues igual, en función de los tres factores que hemos visto antes, de la frecuencia y duración de la exposición, de la probabilidad por histórico de que ocurra un evento peligroso o de la posibilidad de evitar el daño, pues también tendremos unos valores determinados. Entonces, habrá peligros o riesgos que sean más críticos y peligros o riesgos que sean menos críticos. Ya terminando con la introducción, en cuanto a lo que se refiere a normativa, pues bueno, todos sabemos que las máquinas, cuanto más cerradas estén, lógicamente más seguras son. Lo que pasa es que, lógicamente, hay que producir, y para producir en esas máquinas, pues tiene que haber personas que puedan, normalmente, que puedan alimentar esas máquinas. Entonces, una máquina no puede estar cerrada completamente, no puede tener solo cerramientos. Cuando tengamos dispositivos de control, como puede ser un módulo de seguridad o una seta de emergencia o cualquier elemento que nos, digamos, pueda tener parte en un sistema de seguridad, pues vamos a tener también que aplicar, aparte de la OCE 100, la ISO 13849 o la 62061. La 13849 lo que nos va a dar es información sobre el nivel de prestaciones, que hemos dicho antes, el performance level. Como sabéis, este performance level puede ir de la A hasta la E, en función de lo segura que sea nuestra máquina y de los requerimientos también de nuestra máquina o de nuestros riesgos. Es decir, son más o menos, digamos, nos va a generar un daño más grande o un daño menos grande. Y luego tenemos la 62061, que es la que se refiere al SIL. La primera es más orientada, sobre todo si se utiliza más en Europa. La segunda, cuando tenemos que exportar también máquinas al mercado americano, es más común. La 62061 nos habla de los SIL, SIL 1, SIL 2, SIL 3. Y, bueno, pues son las que nos van a dar información también del grado, digamos, de seguridad que tiene nuestra máquina. Vale, hemos visto un poco una introducción muy rápida a lo que se refiere a la normativa. Y, bueno, pues simplemente comentar que tenemos en ONRON, existe un departamento que está dedicado a los servicios de seguridad. y, bueno, desde la parte de diseño de la máquina o, digamos, del fabricante de la máquina hasta, digamos, la parte de usuario final, del uso de la máquina. ¿Vale? Se han realizado una serie de análisis de riesgos, como vemos aquí en toda Europa. Y, bueno, pues tenemos amplia experiencia en lo que se refiere a servicios de seguridad. Estos son, sin más, muchos de los servicios que podemos ofrecer. Y, bueno, ya pasaríamos al segundo punto, ¿vale? Que son las soluciones de seguridad que podemos ofrecer en ONRON. ¿Vale? Vamos a empezar hablando por los elementos de entrada, ¿vale? Dentro de las soluciones que podemos aportar. Luego hablaremos de los elementos de la lógica o módulos de seguridad. Y, por último, los elementos de salida, ¿vale? Empezamos con los elementos de entrada. Primero de ellos, los más utilizados, yo creo, ¿no? Las setas de emergencia. Bueno, existen modelos con diferentes diámetros. El modelo de 16 milímetros y de 22 milímetros, ¿vale? También diferentes diámetros de lo que es la cabeza. De los 16 a los 22, estábamos hablando del orificio que tenemos que hacer en el panel. También hay diferentes diámetros de la cabeza, si estén iluminadas o sin iluminar. Y, bueno, pues luego hay una serie de accesorios que también nos pueden ayudar a la hora de solventar nuestra aplicación. Además, en ONRON también tenemos dispositivos de parada de emergencia de cuerda o de tirón, que se llaman. Pues, bueno, en líneas muy grandes en las que no queremos poner setas, muchas setas seguidas, unas con otras, pues lo que se utiliza es este tipo de solución, que es, al final es un hilo que va a una tensión determinada y al tirar de ese hilo, lo que hacemos es parar la máquina, ¿vale? Existen modelos o soluciones desde 40 metros hasta 200 metros, ¿vale? También podemos suministrar interruptores de validación. Estos son interruptores o mandos de hombre muerto que tienen tres posiciones. Está estudiado que cuando hay un peligro o aprietas ese mando o sueltas el mando, con lo cual el mando solo va a funcionar en posición intermedia, ¿vale? Si no, tiene tres posiciones. Si soltamos, se pararía la máquina. Si apretamos, se pararía la máquina. Si ponemos en posición intermedia la máquina funcionaria. Se lo utiliza sobre todo en labores de mantenimiento en las que tenemos que entrar en áreas que pueden ser peligrosas, ¿vale? A una que están trabajando también reduciendo la velocidad de esa máquina. También tenemos finales de carrera de seguridad, modelos de plástico, modelos metálicos, modelos con diferentes tipos de actuador, con pasadores de operación o llave, de bisagra, distintos tipos de conector. También finales de carrera para puertas con bloqueo. En el caso de máquinas que tienen inercia y tardan un tiempo en hacer la parada de la máquina, pues utilizan este tipo de soluciones que lo que hacen es esperar a que la máquina pare para desbloquear la puerta con el objeto de que no entremos a la zona peligrosa hasta que la máquina haya parado. Existen modelos, como vemos aquí, con pasador de operación, metálicos o de plástico y modelos también, estos serían mecánicos, modelos mecánicos y modelos magnéticos, que vemos aquí que también tienen una fuerza de retención bastante alta. También tenemos finales de carrera de seguridad sin contacto o magnéticos. Estos son magnéticos, pero no son con retención. Estos simplemente nos informan si una puerta está abierta o no, si se ha abierto la puerta o no. Existen modelos también de plástico, metálicos, diferentes formatos, diferentes tecnologías también. Barreras de seguridad. Existen modelos en función de la resolución, de la diferencia o la distancia que hay entre haces. Como vemos aquí, tenemos protección de dedo, mano, brazo, pierna y cuerpo. También modelos para protección perimetral, en el caso de que queramos hacer un perímetro con espejos, también podríamos trabajar con este tipo de barreras. Modelos IP69K, que permite lavado con agua a presión, sobre todo en el mercado de la alimentación. Y modelos tipo 2 o tipo 4, categoría 2 o categoría 4, en función del performance level que tengamos que cumplir, en función de nuestra máquina. Existen también diferentes alturas, como vemos aquí, desde 160 milímetros, la más pequeña, hasta casi 2 metros y medio, la más grande. Y luego tienen funciones avanzadas, como pueden ser muting, blanking, pre-reset, o write, una serie de funciones que ya incluyen las propias barreras. Estas barreras se pueden configurar a través de Bluetooth o de un cable USB. Y bueno, pues también tienen comunicaciones y Olimp para mantenimiento predictivo. Nos va a poder dar información del tiempo que lleva trabajando y demás la barrera. Además, se pueden hacer también conexiones en cascada. En aplicaciones en las que queramos conectar varias barreras en cascada, pues podemos conectar unas con otras, de tal manera que podamos hacer también una U o una L o lo que nos interese en cada momento. Además, tenemos el láser escáner de seguridad. Estos láser escáner, lo que trabajan es en un plano y nosotros podemos configurar el área de ese plano, a qué distancia me va a detectar. Es decir, el máximo son 4 metros de distancia de seguridad y 15 de alarma, de warning. Y siempre que se infrinja una de esas zonas de seguridad o de warning, pues lo que nos va a dar es una... nos va a cortar la salida. ¿Vale? Y por último, pues tenemos también las alfombras de seguridad o bordes sensibles que lo que hacen es que un contacto, pues el contacto que tiene internamente cuando se activan, lo que hace es cambiar la resistencia y avisar al controlador de que o se ha pulsado el burlete o el borde sensible o se ha pisado la alfombra de seguridad. ¿Vale? Hasta ahí los elementos de entrada. Vamos a ver los elementos de la lógica en los que está el G9SP. ¿Vale? Vamos a empezar a hablar de él. Vamos a empezar con el G9SP que es el modelo más básico. Pues bueno, las aplicaciones en las que solamente tengamos una seta de emergencia o final de carrera o un solo elemento, pues tendríamos que meter este tipo de solución con un módulo de seguridad básico. ¿Vale? Como este que vemos aquí. Después tenemos el G9SR que es muy parecido al G9SE pero nos permite hacer conexiones por cableado combinaciones entre distintos elementos básicos, avanzados y de expansión para ampliar las entradas y las salidas. Podemos conseguir hasta seis entradas y hasta nueve salidas de seguridad haciendo interconexión entre ellos. después tenemos el G9SP que nos permite hacer un programa ya con una lógica interna que ahora vamos a ver en las prácticas cómo realizarlo y bueno, tenemos hasta veinte entradas de seguridad y dieciséis salidas de seguridad. Eso sí, no tenemos comunicaciones seguras. Y por último tenemos NX Safety que bueno, es el controlador que tenemos más avanzado y bueno, pues tenemos diferentes topologías desde la Standalone que es como un G9SP lo único que es ampliable porque se le puede meter más entradas y salidas de seguridad. Este que vemos aquí, espera, lo voy a marcar. Sería esta solución que tenemos aquí, sería una cabecera Ethernet IP con un controlador de seguridad y tarjetas de entradas y salidas. También vamos a poder trabajar con seguridad integrada a través de de Safety over EtherCard. Esto es que voy a tener un controlador y voy a tener entradas y salidas distribuidas a través de comunicaciones seguras, es decir, este controlador va a poder ver las entradas y salidas que tengo en otras cabeceras o incluso servos que trabajan en este mismo protocolo de seguridad. ¿Vale? Y por último vamos a poder también pues tener comunicación de seguridad entre diferentes CPUs de seguridad que eso no lo podíamos hacer en EtherCard o Safety over EtherCard y si lo podemos hacer a través de ZIP Safety ¿Vale? Que sería otro protocolo seguro ¿Vale? Que es este que tenemos aquí y nos permitiría hacer intercambio de variables a través de comunicaciones entre diferentes CPUs ¿Vale? De seguridad. Y por último vamos a ver los elementos de salida antes de entrar con el FNO-DSP Los elementos de salida pues básicamente comentar dos G7S o G7SA que son relés de guía forzada lo que tienen es internamente un émbolo una vara de metal que lo que hace es en el caso de que los contactos se queden pegados pues lo que intenta hacer es despegar esos contactos para que todos o sea para que no conmuten unos contactos y otros y otros sí al final que o todos conmuten o todos no conmuten luego vamos a ver que con la realimentación que podemos tener con el EDM que luego vamos a explicar lo que es pues digamos esto nos va a ayudar ¿Vale? Cumple con la norma 50.205 ¿Vale? Para relés de guía de guía forzada ¿Vale? Es como un relé normal lo único que internamente llevan esa varilla ¿No? De metal Luego también tenemos los contactores J7KN son contactores que no son de seguridad lo único que sí que cumplen los contactos auxiliares cumplen con la normativa en lo que se refiere a contactos en espejo esto es muy parecido a lo que hemos comentado antes de los relés de guía forzada único que en lugar de tener esa varilla interna lo que tiene es una pestaña en esta parte de aquí pondríamos aquí en este caso el contacto auxiliar y con esta pestaña lo que nos va a hacer es intentar conmutar en el caso de que estén soldados no van a conmutar en el caso de que no estén demasiado soldados lo que hace es soldarlo a través de esa pestaña y bueno pues estos cumplen con la normativa este es el símbolo digamos de esos contactos en espejo también se pueden utilizar para aplicaciones de seguridad vale no lo he comentado pero bueno o no aparecen en la presentación pero bueno también hay variadores o servos que son directamente tienen entradas de seguridad y atacaríamos como si fuera una salida más también parando el movimiento del motor o de una cinta o de lo que tengamos sin más continuamos con el punto 3 vale que es ya meternos con el controlador de seguridad programable de G9SP vamos a ver las características que tiene vale vale el G9SP es un controlador de seguridad para resolver pequeñas y medianas aplicaciones más que pequeñas medianas aplicaciones en las que no tenemos un dispositivo de seguridad ni dos dispositivos de seguridad sino los que tenemos ya cuatro o cinco dispositivos de seguridad de entrada vale son aplicaciones tipo stand alone es decir no permiten comunicaciones seguras con otros dispositivos si permiten comunicaciones luego lo vamos a ver pero no comunicaciones seguras las comunicaciones nos van a servir para monitorizar pero no para llevarnos señales de seguridad de una seta de una barrera eso no lo vamos a poder mover por comunicación vale porque no no tiene esa posibilidad el G9SP bueno aquí no lo he comentado pues esto ya lo hemos visto el G9SP es el más básico después tendríamos el G9SR pasaríamos al G9SP el más avanzado es el MX Safety vale que hemos visto anteriormente estos dos últimos serían los los programables vale la configuración bueno vemos que podemos tener comunicación con el PLC con un PLC vía Ethernet 2 serie hemos dicho que no tiene comunicaciones seguras pero que si tiene comunicaciones es decir yo me puedo llevar variables a un PLC que no sea un PLC de seguridad y puedo monitorizar como está por ejemplo el estado de una seta o puedo monitorizar como está el estado de una barrera no voy a poder actuar sobre esa seta o sobre esa barrera o sobre esa entrada pero si voy a poder monitorizarlo voy a poder verlo también tenemos un cassette de memoria para restablecer o copiar programas entre diferentes G9SP cuando tenemos varios G9SP pues esto nos va a permitir copiar programas de uno a otro vale tenemos el software que es el G9SP configurator vale luego lo vamos a a ver tenemos una serie de LEDs en el G9SP que nos van a dar información del estado de las entradas y salidas también tenemos una unidad posibilidad de conectar unidades opcionales de entradas y salidas vale lo que pasa es que estas unidades de entradas y salidas vamos a ver que son entradas y salidas que no son seguras vale las entradas y salidas de seguridad están dentro del G9SP estas entradas y salidas que no son seguras nos van a servir para poder por ejemplo trabajar con lámparas si yo quiero que se encienda un LED de una seta cuando está enclavada y quiero desenclavarla y para poder saber donde está el problema quiero que se encienda una lámpara en esa seta de emergencia pues yo tendría que utilizar para no gastar las salidas seguras tendría que utilizar este tipo de salidas que no son de seguridad vale luego lo vamos a ver en las prácticas conexión directa de finales de carrera o magnéticos sin contacto y todos los dispositivos irían directamente conectados al G9SP sin una interfaz intermedia y existen tres modelos dependiendo del número de entradas y salidas que tenga de seguridad el G9SP eso es un poco lo que hemos comentado estas son las unidades de expansión las que aparecen aquí son las unidades de expansión luego vamos a ver los dos modelos que hay estas unidades de expansión como decía son para ampliar el número de entradas y salidas pero no de seguridad son entradas y salidas estándar que llamamos el G9SP y una serie de entradas y salidas de seguridad vale además se le puede poner una unidad opcional de comunicaciones en este slot vamos a decir vale tiene también lo que hemos dicho una entrada para poder poner el cassette de memoria para poder traspasar programas de un G9SP a otro y tiene una ahora lo vamos a ver también una entrada de USB para poder hacer la comunicación con el software o con el PC entonces beneficios del G9SP conexión directa de componentes de seguridad conexión directa por unidades de expansión y tarjetas de comunicación a través de comunicaciones Ethernet y serie aunque también vamos a ver que puede trabajar con Ethernet IP vale haciendo un data link y luego también en cuanto a diseño de software pues vamos a tener una herramienta que es el software que ahora vamos a ver para configuración de diseño y simulación simulación y depuración perdón y casete de memoria para copia de programas vale este sería el software vale vamos a ver esta es la la interfaz vale aquí tenemos la parte de configuración es posible diseñar el programa que nosotros queramos en función de nuestra aplicación de seguridad vamos a poder incluso con la misma herramienta hacer la simulación de ese programa de seguridad lo vamos a ver también durante las prácticas y vamos a poder también incluso crear librerías crear como un bloque de función a que le dejamos las entradas y las salidas y por dentro pues tiene nuestro programa que hemos creado no se ve pero es reutilizable en otras aplicaciones vale bueno esto de casete de memoria lo hemos visto ya para copiar fácil de programas restablecer programas en un controlador y estos son los modelos de G9SP que tenemos tenemos el G9SP N20S con 20 entradas de seguridad 8 salidas el N10D con 10 entradas de seguridad 16 salidas de seguridad y el G9SP N10S con 10 entradas de seguridad y 4 salidas de seguridad también tienen una serie de salidas de test luego vamos a ver a qué se refieren estas salidas de test y una serie de salidas estándar estas son salidas que no son de seguridad estos dos no tienen y este tiene 4 nos queda por ver las salidas de test luego veremos a qué se refieren estos son los módulos de expansión vemos que existen diferentes modelos en función del número de entradas o salidas estándar vemos aquí que tengan no son salidas y entradas de seguridad no entradas y salidas estándar es decir no se pueden conectar una seta ni se puede conectar una barrera a estas entradas estándar pero bueno si podemos conectar una lámpara o podemos conectar un pulsador eso sí podríamos hacerlo módulos de comunicación Ethernet o 232 aunque también existe el modelo Ethernet IP ahora lo vamos a ver casete de memoria y el software de configuración este es el digamos la unidad opcional que esto os estaba comentando con Ethernet IP es esta que tenemos aquí este iría por socket o protocolo on run things vale y este iría a través de pues de un data link haciendo un data link en Ethernet IP podríamos tener la monitorización en un PLC de las variables del geno BST vale o de las entradas y salidas del geno BST vale la herramienta luego lo vamos a ver vale es muy fácil de usar tiene una digamos un wizard una ventana pues que nos guía los pasos que tenemos que seguir para programar luego tiene una ventana de proyecto en el caso de que necesitemos información de errores o crear nuevas páginas en nuestro programa o incluso reconfigurar lo que ya habíamos configurado en un principio añadir nuevos nuevos dispositivos luego lo vamos a ver vale tiene función de simulación esto ya también lo vamos a ver posteriormente vale y existe posibilidad también de crear nuestros propios bloques de función pues con un programa con un programa ya hecho vale este es el frontal del geno BST voy a marcar donde están cada uno de los puntos vale aquí irían las entradas aquí cablearíamos las entradas vale en la parte de abajo cablearíamos las salidas vale aquí tendríamos la unidad opcional de comunicaciones en el caso de que necesitemos comunicarnos con un con un PLC o sacar esas señales a un a un PLC para monitorización vale siempre monitorización tenemos una serie de LEDs de entrada LEDs de salida una serie de LEDs también del estado de la CPU vale puerto USB para hacer la la configuración del 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 G9 SP el programa de G9 SP y luego tiene una serie de deep switches y un un botón para hacer la copia del del programa a través del cassette de memoria vale vale dos LEDs de estado del G9 SP pues bueno tiene estos cinco buenos uno dos tres estos seis LEDs vale el primero de ellos nos dice si la si la CPU está en modo run o está detenida está en stop pero no está funcionando la el segundo LED nos da información de si tenemos alguna salida forzada vale el tercero si la unidad está la CPU está bloqueada o no está bloqueada el rojo si tenemos un error en la CPU perdón este para perdón es que no se ve el spotlight ahora este concretamente para saber si tenemos un error en la CPU este nos va a indicar el MC pues si tenemos un cassette de memoria conectado y estamos haciendo la copia del programa o estamos haciendo la escritura del programa y por último el LED de comunicaciones vale que nos va a indicar si estamos comunicando o no estamos comunicando con la con la CPU vale en definitiva eh 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 resumiendo máxima seguridad diagnóstico del fallo inmediato baja probabilidad de fallo al cablear menor tiempo de cableado menor espacio dentro del cuadro eh que si tuviéramos que poner muchos eh módulos de seguridad independientes y menor número de de referencias vale tendríamos tres referencias concretamente vamos a ver un poco ejemplos tres ejemplos de cableado y vamos a empezar a hacer eh hacer las prácticas vale vamos a vamos a ver cómo se cablea esto es importante porque lo tenemos que tener en cuenta a la hora luego de la de la programación vale esto es un ejemplo de cableado en el que tenemos eh una seta de de emergencia tenemos una barrera de de seguridad vale siempre con con dos canales cada uno de los dispositivos vale pues son redundantes a excepción lógicamente del del rearme y como vemos aquí eh los dispositivos electromecánicos como puede ser la seta o el final de carrera o el pulsador de rearme van a través de unas señales que aparece aquí T0 T1 y T3 vale estas señales son las señales de test si recordáis antes veíamos que dependiendo del módulo eh pues había módulos G9SP con un número determinado de señales de test y otros módulos G9SP con otro número de señales de test bueno pues esas señales de test se refieren a esto esto es una señal de salida vale todas las señales de test son señales de salida que lo que tienen es como una señal de pulsos vale realmente si nosotros medimos con un polímetro vamos a ver 24 voltios vale pero si nosotros medimos o conectamos un osciloscopio vamos a ver que los 24 voltios tienen pequeños flancos vale que nos indican dependiendo de la frecuencia de esos de esos flancos nos indica que señal de test es la que tenemos conectada a cada una de las entradas el G9SP va a estar monitorizando continuamente a que señal de test es a la que está conectada cada uno de los dispositivos vale para evitar precisamente cortocircuitos en la entrada vale que puedan generar situaciones peligrosas esto como os decía solo es necesario en los dispositivos electromecánicos vale como puede ser una asentia de emergencia o final de carrera o un pulsador vale de rearme no es necesario en dispositivos que tienen salida tipo transistor vale porque estos ya tienen su propia señal de chequeo cíclico internamente las barreras ya tienen su propia señal de chequeo cíclico el laser scanner ya tiene su propia señal de chequeo cíclico con lo cual no es necesario que el módulo lo esté comprobando porque la propia barrera ya lo está comprobando vale por eso las barreras van directamente conectadas sin pasar por las señales de test vamos a comentar también la la realimentación o el enable device monitoring el EDM que bueno supongo que que lo lo conoceréis o muchos de vosotros lo conoceréis el EDM lo que nos está indicando es si todos los contactos están conmutando correctamente ¿cómo hacemos eso? bueno veis en este ejemplo o en este cableado de ejemplo tenemos redundancia a la salida tenemos dos relés este primer relé y este segundo relé esto es la bobina del relé vale este relé tiene unos contactos abiertos que vemos aquí y unos contactos cerrados que vemos aquí los contactos abiertos van directamente al motor van a parar el motor nos lo van a poner en marcha y los contactos cerrados de ese mismo relé lo que vamos a hacer es colocarlos en serie en este caso como hay redundancia tenemos dos tenemos que colocar los dos en serie y llevárnoslos a una entrada del G9SP ¿qué conseguimos con esto? pues que en el caso de que se queden pegados los contactos porque se hayan quedado soldados no vamos a generar una situación peligrosa porque vamos a estar monitorizando continuamente que los contactos cerrados se abren cuando estos se cierran y viceversa es decir se cierran cuando estos se abren vamos a estar siempre monitorizando que todos los contactos están conmutando a la vez ¿vale? digamos es la realimentación de que los relés están funcionando correctamente ¿vale? estos utilizan la mayoría de aplicaciones de seguridad a partir de categoría 2 categoría 3 categoría 4 que es equivalente a performance level C D o E ya se utilizan pues estas esta realimentación ¿vale? luego lo vamos a utilizar en las prácticas ¿vale? para que para que lo veáis pero esto es para que os hagáis una idea de cómo de cómo se cablearía ¿vale? cómo sería cableado y por último las salidas las salidas no tiene tampoco mucho mucho misterio lo que es igual que lo que hemos visto anteriormente con el EDM tenemos una serie de bobinas ya pueden ser de contactores o de relés de guía forzada pues bueno estas digamos salidas pues el método de conexión sería el que vemos aquí y a su vez el G9 SP eso sí comentar que tiene alimentación tanto de las entradas lógicamente como de las salidas vemos aquí V1 G1 y V2 G2 ¿vale? pues sin más si os parece bien vamos a empezar con con las prácticas ¿vale? para que veáis el software vamos a empezar haciendo haciendo prácticas os voy a mostrar el entorno el entorno del software primero y vamos a empezar haciendo haciendo la primera la primera práctica ¿vale? un segundo voy a compartir a ver si puedo las dos pantallas ¿vale? 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 esto sería ese sería el entorno del software ¿vale? vamos a crear un nuevo proyecto al generar un nuevo proyecto vemos que nos aparece esta ventana hemos visto que bueno lo primero que tenemos que seleccionar es el modelo que tenemos de CPU ¿vale? yo concretamente la que tengo aquí es una G9 SP N10S ¿vale? en la demo tengo un G9 SP N10S lo arrastro ¿vale? y luego además tengo un módulo de expansión que vemos aquí también que es el 20EDT1 ¿vale? pues nada cogemos el 20EDT1 y lo añadí ¿vale? ese sería el primer paso después sería la configuración de las entradas y de las salidas vamos a para explicar esto vamos a hacer la práctica 1 ¿vale? esta sería la práctica 1 ¿vale? es muy importante como hemos comentado antes saber cómo está cableado porque como las señales de test el equipo está comprobando continuamente que si le están llegando o no le están llegando tenemos que no podemos equivocarnos tenemos que saber perfectamente cómo está cableado nuestro equipo ¿vale? a través de qué señales de test y qué dispositivo es el que tenemos conectado a cada una de las entradas ¿vale? viendo la práctica 1 pues bueno es muy sencillita ¿vale? si se pulsa una seta de emergencia las salidas de red de seguridad se pondrán a off ¿vale? si se libera la seta de emergencia las salidas seguirán en off es decir no tiene un realme automático sino que es un realme manual si yo desenclavo la seta pues no se debería de poner en marcha la salida si se pulsa el reset estando la realimentación de los relés o el EDM correcta y liberamos la seta de emergencia las salidas se pondrán a 1 ¿vale? es decir tenemos una seta tenemos EDM que ya hemos explicado lo que era y tenemos un rearme ¿vale? un reset entonces partiendo de esa base tenemos que saber cómo está cableado físicamente ¿vale? cómo lo he cableado vemos que la seta de emergencia para empezar con las entradas la seta de emergencia está cableada a la entrada 0 y a la entrada 1 y vemos también que están cableadas a la entrada 0 con la señal de test 1 y la entrada 1 con la señal de test 0 recordad que si no ponemos la señal de test correspondiente con cada una de las entradas el G9 SP nos va a dar un error ¿vale? no nos va a funcionar el programa entonces nos vamos a entradas seleccionamos la seta de emergencia ¿vale? vemos que aparece aquí un dispositivo que es emergency stop switch con dos contactos normalmente cerrados vemos que la entrada 0 va a T1 lo cual está al revés SI0 tiene que ir con T1 ¿vale? y SI1 tiene que ir con T0 ¿vale? vemos que es justo al revés ¿vale? de como viene por defecto ¿vale? ¿qué más tenemos? tenemos un reset que va a la entrada 7 con una señal de test 2 ¿vale? cogemos una señal de reset vemos que aquí nos aparece una que pone reset switch ¿vale? pues como va a la entrada 7 pues directamente lo ponemos en la entrada 7 pero aquí nos aparece por defecto que está con la señal T0 sin embargo el cableado vemos que aparece con la señal de test 2 ¿vale? pues tendríamos que irnos aquí cambiar la señal de test de la señal de pulsos que he comentado ¿vale? ¿por qué? porque la entrada siempre está comprobando que le está llegando esa señal de test 2 ¿vale? y por último tenemos el EDM lo que hemos dicho antes ¿vale? la realimentación de estos contactos K1 y K2 de salida los contactos cerrados de esos relés de seguridad ¿vale? los relés de guía forzada vemos que va la entrada 6 con la señal de test 2 pues igual cogemos el EDM ¿vale? tenemos un dispositivo aquí con EDM nos vamos a la entrada 6 y señal de test 2 ¿vale? perfecto pues ya tenemos las entradas configuradas después nos vamos a las salidas bueno tenemos dos salidas output 0 y output 1 vale pues ya está ya hemos visto que va con EDM con lo cual lo tenemos que poner con contact welding detection ¿vale? digamos nos va a detectar si se han soldado los contactos ¿vale? perfecto pues ya lo tendríamos ¿vale? los siguientes serían los comentarios luego vamos a a utilizarlo para las señales que no son de seguridad ¿vale? para saber dónde están pero por ahora nuestra configuración por lo menos de entradas y salidas ha terminado ¿vale? ahora tenemos que hacer el programa lo siguiente es hacer el programa pues vamos a empezar haciendo el programa metiendo una señal perdón un bloque de función de seta de emergencia ¿vale? que es este que tenemos aquí de stock aquí tenemos que conectar las dos entradas que hemos creado anteriormente que le hemos dicho que son de la seta de emergencia que yo tengo cableada a mi demo ¿vale? ¿qué más? hemos dicho que tenía un rearme bueno pues entonces tenemos que coger el bloque de función de rearme ¿vale? vemos que tiene dos entradas una es la que le llega de los elementos que nosotros le vayamos poniendo pues la seta en este caso solo tenemos una seta y la otra es la que nos hace el rearme es decir la que nos rearma el sistema ¿vale? esa señal tiene que ir con la señal de reset switch ¿vale? que tenemos aquí la entrada 7 ¿vale? que hemos visto antes ¿vale? pues la llevamos a la entrada ¿y qué nos faltaría? nos faltaría la señal de EDM ¿vale? porque vemos que tenemos aquí el EDM también cableado ¿vale? lo que hemos dicho de la realimentación de los contactos cerrados de K1 y K2 pues en este caso lo que tendríamos que hacer es coger un módulo de EDM un bloque de función de EDM de la misma manera llevarlo a digamos del bloque de función de rearme a bloque de función de EDM y de aquí sacar ya directamente las salidas ¿vale? lógicamente la realimentación del EDM también tendremos que ponerla vemos que tiene dos entradas la otra entrada es para la realimentación del EDM que está en la entrada 6 que hemos configurado anteriormente ¿vale? de esta manera este bloque de función continuamente está testeando que estas salidas están conmutando y que este contacto también está conmutando si no conmutan a la vez este bloque de función nos entrará en error ¿vale? luego lo vamos a luego lo vamos a ver ¿vale? pues en principio ya estaría ahora ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? conectarnos descargar lógicamente el programa ¿vale? nos hace una serie de preguntas ¿vale? nos tendríamos que poner en modo RAM para que empiece a funcionar el programa si no las salidas no se nos activarán y vamos a monitorizar ¿vale? creo que se ve más o menos la la demo a ver ahí ¿vale? pues ¿cómo funciona el programa? pues ahora mismo lo que tenemos que hacer es un reset ¿no? es el botón azul nos aparecía este que tenemos aquí si aplicamos aquí y pulsamos aquí la salida como veis nos conmuta se nos activa la salida de seguridad ahora mismo estaría la máquina funcionando y el EDM lógicamente se nos ha desconectado porque como son los contactos cerrados cuando estos se cierran este se abre ¿vale? es lo contrario lógicamente si pulso la Z la salida debería de caer pulso la Z la salida cae veis que la salida ya no ya no está activa ¿vale? si la Z la desenclavo no debería de ponerse en marcha la salida veis que la salida sigue sin ponerse en marcha ¿por qué? porque ahí en medio tenemos un rearme manual ¿vale? entonces ¿qué tenemos que hacer para que la salida se ponga activa otra vez? pues pulsar el botón de reset y la salida se nos activaría ¿vale? pues esa sería la práctica 1 ¿vale? muy sencillita a partir de aquí vamos a ir añadiendo añadiendo cosas ¿vale? a la práctica vamos a añadir lo que es de función dependiendo un poco de los dispositivos que me vayan apareciendo ¿no? en las prácticas este sería el ejercicio resuelto que es igual que el que nosotros tenemos y vamos a hacer la práctica 2 ¿vale? la práctica 2 se refiere a las a las conexiones digamos de señalización hemos visto una seta de emergencia hemos visto el EDM hemos visto el reset son elementos que van conectados a entradas de seguridad y ahora vamos a ver elementos pues de indicadores por ejemplo pues que nos van a indicar el estado ¿no? de nuestro de nuestra aplicación de seguridad y vamos también a programarlo dentro del geno de geno de SP la primera parte es el piloto rojo de la seta de emergencia pues bueno pone aquí que tiene que quedarse encendido fijo cuando se debe de rearmar mecánicamente la seta es decir yo pulso la seta y hasta que no la desenclavo esa luz roja no se me debe de apagar ¿vale? cuando ya desenclavo se me tendría que apagar ¿vale? de la misma manera el piloto azul del pulsador de reset tiene que parpadear cuando se cuando se requiera pulsar ¿vale? y tiene que estar apagado si no se requiere si no se requiere pulsar ¿vale? y por último tenemos que crear una segunda página ahora vamos a ver cómo se hace dentro del mismo proyecto y programar un piloto verde cuando el PLC de seguridad esté sin errores o un piloto rojo si existe algún error en el controlador ¿vale? vamos a ver cómo hacerlo nos desconectamos aquí ¿vale? para poder programar lógicamente conectado no podemos hacer la programación entonces nos dice lo primero encendido fijo cuando se debe rearmar mecánicamente la seta ¿vale? ahora vamos a ver lo primero de todo dónde está conectado porque si no sabemos dónde están conectados esos pilotos no sabemos qué salidas físicas son las que tenemos que poner ¿vale? pues son estas de aquí ¿vale? la salida cero es la lámpara roja la salida uno la lámpara verde la salida seis la lámpara azul y la salida siete es la lámpara de la seta ¿vale? pues vamos a poner comentarios para saber o para enterarnos nosotros de cuál es cada una de las de las señales tendríamos que irnos aquí bueno también podríamos entrar a través del unit configuration y poner edit IO comments ¿vale? es lo mismo y en la pestaña de estándar porque no son salidas de seguridad hemos visto que están en el módulo de expansión conectadas veis que aparece aquí CP1W20EDT1 este es el módulo de expansión pues en el módulo de expansión en las salidas estándar ¿vale? vemos que la salida cero es la lámpara roja ponemos un comentario aquí que se llame red lamp ¿vale? la salida uno es green lamp ¿vale? la salida seis es blue lamp y la salida siete es emergency lamp ¿vale? perfecto pues ya tenemos las salidas configuradas bueno configuradas hemos puesto un comentario perdón a las salidas estándar para poder utilizarlas en el programa ¿vale? para saber cuál es porque si no no nos aparece nos vamos a salidas y vemos que aquí ya nos aparece red lamp green lamp blue lamp y emergency lamp ¿vale? como ya lo tenemos aquí el siguiente el siguiente punto es pues programar el funcionamiento ¿no? ¿cómo hacemos eso? lo que queremos es que cuando la seta no esté pulsada perdón cuando la seta esté pulsada es decir haya que desenclavarla que se nos encienda la lámpara como es lógica negativa pues lo que tenemos que hacer es poner un not a la salida de la seta ¿vale? cuando esto esté a off quiere decir quiere decir que la seta se ha pulsado con lo cual se me tendría que encender la la lámpara por eso pongo aquí un not ¿vale? ¿qué lámpara es la que se me tiene que encender? emergency lamp ¿vale? además con el reset pasa igual cuando haya que pulsar el reset pues también tenemos que poner un una lámpara ¿no? en este caso blue lamp ¿vale? que es la la salida 6 pues de la misma manera lo que pasa es que en este caso tiene que parpadear pero bueno cogemos una puerta lógica not ¿vale? de la misma forma que hemos hecho antes lo único que ahora tendría que parpadear tendríamos que meter un bloque de función que hay aquí que se llama pulse generator y lo que nos hace es generar una señal de pulsos de 500 milisegundos ¿vale? y de aquí ya sí que sacaríamos la lámpara azul ¿vale? ¿y qué más? pues nos dice perdonad porque no se había denunciado nos dice crear una segunda página dentro del mismo proyecto y programar que en el encendido de un piloto verde cuando el PLC está sin errores o un piloto rojo si existe un error en el controlador ¿vale? pues nos vamos a a la parte de la ventana de proyecto ¿vale? y generamos una segunda página damos al botón derecho en program y generamos la página 2 ¿vale? esta página 2 pues bueno hay una serie de bits internos ¿vale? que nos van a indicar el estado del del controlador de seguridad y es ese bit interno es el que vamos a utilizar ¿vale? en este caso es este que tenemos aquí unit normal operating status ¿vale? este cuando esté activo quiere decir que todo está bien si no está activo quiere decir que algo ha pasado en el geno SP y tenemos que tenerlo en cuenta ¿vale? de aquí tendríamos que lógicamente sacar dos señales porque una es cuando está bien y otra es cuando está mal ¿vale? con lo cual tenemos que utilizar un bloque de función en este caso de routing ¿vale? que se llama este bloque de función si lo metemos dentro nos permite cambiar el número de salidas en este caso tendríamos que poner dos porque queremos dos señales podríamos poner hasta ocho salidas de una misma entrada ¿vale? en este caso solo queremos dos lo haríamos aquí y ahora una de las señales será tal cual y la otra será negada es decir cuando no esté cuando no esté bien quiere decir que está mal cuando está bien quiere decir que está bien ¿vale? entonces si nos vamos a las salidas la verde quiere decir que está bien con lo cual lo llevamos directamente y la roja quiere decir que está mal con lo cual cuando no esté bien por eso el NOT pues estará mal por eso se pone una lámpara roja ¿vale? esto es un bit interno directamente el bit interno es el que nos da la información de cómo está la CPU ¿vale? pues sin más tenemos esta página 2 teníamos la página 1 ¿vale? que ya la habíamos creado anteriormente pues ya tenemos todas las lámparas en principio programadas vamos a conectarnos de nuevo y vamos a comprobar si funciona descargamos ¿vale? ponemos en run y monitorizamos vemos ya que la lámpara azul está parpadeando ¿vale? ¿por qué? porque realmente no veis que parpadea en este punto porque la salida no está activa y necesita un reset ¿vale? con lo cual si yo pulso la salida se me activa la lámpara azul deja de parpadear veis que ya no parpadea ¿vale? y si yo pulso la seta veis que se me ilumina la seta porque está enclavada ¿vale? la tendría que desenclavar para que la lámpara roja me dejara de o sea, dejara de estar activa la desenclavo ¿vale? ya se me se me se me apaga la luz o la lámpara y tendría que volver a pulsar el botón de reset para rearmar ¿vale? además tengo este led verde como veis aquí encendido ¿vale? pues imaginaros que cae la seguridad yo saco el 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 relé de guía forzada voy a sacar de su de su posición veis que me genera un error en el bloque de función de DM por lo que hemos visto antes porque los contactos cerrados de este bloque de perdón de este relé de seguridad los contactos cerrados van a una de las entradas del 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 GNOVSP como no ha no han conmutado a la vez veis que el estado no está al revés estas salidas y este DM como esto lo está monitorizando que esto siempre sea lo contrario que esto pues nos da en este caso un error de de DM ¿vale? el error de DM a su vez ha creado un error en la CPU y por eso se nos enciende el led rojo ¿vale? ¿cómo quitamos este led rojo? bueno volvemos a conectar el relé de seguridad ¿vale? y reseteamos reseteamos ah bueno tenemos la seta enclavada primero desenclavamos la seta y luego reseteamos ¿vale? pues ya estaría realmente está funcionando como nos pide ¿no? la práctica perfecto luego vamos a la siguiente este es el ejercicio resuelto básicamente lo que lo que hemos lo que hemos hecho nosotros ¿vale? y ahora vamos a añadir un segundo elemento ¿vale? vamos a añadir un final de carrera perdonad vamos a añadir un final de carrera de seguridad sin contacto es decir vamos a añadir un magnético es este que tenemos aquí ¿vale? vamos a añadirlo al programa ¿cómo va a funcionar? pues bueno pues si la puerta se abre es decir el magnético lo abrimos las áreas de seguridad se desactivarán igual que si pulsáramos la seta de emergencia ¿vale? igualmente el reset que tenemos en este caso es manual no es un reset automático ¿vale? es igual que que el de la seta ¿vale? pues vamos a vamos a hacerlo lo primero que tenemos que saber es a qué entradas como antes está conectado pues para poder configurarlo ¿vale? vemos que en este caso está conectado entre las 4 y 5 y está unido a las señales de test 1 y a la señal de test 3 ¿vale? bueno pues salimos del modo del modo nos ponemos offline ¿vale? nos desconectamos y vamos a vamos a programar ¿cómo generamos nuevas entradas o salidas de seguridad? pues en este punto ¿no? en safety y o terminal settings o directamente en unit configuration y aquí nos podríamos ir aquí da igual ¿vale? sería el mismo el mismo punto son las entradas 4 y 5 ¿vale? vemos que es un safety switch ¿vale? dos contactos cerrados entradas 4 y 5 muy bien lo arrastro me lo llevo y ahora veis que por defecto me pone T0 y T1 realmente está la entrada 4 está a test 3 es decir 4 a T3 5 a T1 vale esto ya está perfecto pues ya estaría finalizamos y ya tenemos en las entradas aquí ya tendríamos safety switch en C safety switch en C ¿vale? tenemos que añadirlo al programa perfecto pues vamos a utilizar un bloque de función para final de carrera sin contacto ¿vale? que sería este que tenemos aquí ¿vale? metemos las entradas que hemos generado las arrastramos lo que de función como antes hemos hecho con la seta y ahora lo que tenemos que hacer es relacionar la seta y el final de carrera en este caso el magnético ¿vale? ¿cómo lo hacemos? bueno lo vamos a hacer a través de una puerta lógica ¿vale? como esto lo vamos a borrar esto lo dejamos que es la lámpara ahí vamos para acá y lo que vamos a hacer es relacionar porque como si se pulsa la barrera o si se abre la puerta la salida tiene que caer pues lo que vamos a hacer como es lógica negativa es meter una AN una puerta lógica AN ¿vale? vamos a meter una AN aquí en medio y la salida de la AN la vamos a llevar a la entrada de reset ¿vale? creo que no pedía nada más la práctica si no me equivoco nada más porque todo lo demás es igual ¿vale? pues nada pues sin más lo que hacemos es otra vez conectarnos descargar descargar ¿vale? nos ponemos en modo RAM ¿vale? y monitorizamos veis que este aparece en verde porque realmente el magnético está junto ¿no? con con el actuador si yo lo separo veis que esto se me se me pone a off la señal del del magnético que es también normalmente cerrada ¿vale? si lo vuelvo a unir se me vuelve a poner a off ¿vale? entonces ahora mismo que nos está parpadeando nos está parpadeando la lámpara azul nos está diciendo que tenemos que resetear el sistema porque si no la salida no se me va a activar reseteamos perfecto la salida se me activa muy bien si yo pulso la Z como antes la salida se me cae se queda la lámpara encendida de la Z y se me enciende para que resete desenclavo pulso reset la salida se activa ¿vale? perfecto y si el magnético lo abro pues también se cae la salida ¿vale? ahora tenemos que comprobar que tiene también realme manual perfecto vuelvo a unirlo y no se me activa la salida con lo cual el realme es manual porque tengo que volver a pulsar el botón de reset para que la salida se active ¿vale? pues bien funciona bien la práctica y todo está todo está correcto otra forma de hacer esta práctica existen diferentes maneras de programar lógicamente ¿no? dependiendo un poco de como de como de la experiencia que tengamos ¿no? de como nos manejemos con el con el software en este caso esto que he hecho con una puerta lógica podemos evitarlo ¿por qué? porque el propio bloque de función de reset si nos metemos haciendo doble clic dentro del bloque de función lo primero vamos a borrar esta puerta si nos metemos dentro del bloque de función vemos que tiene diferentes opciones ese bloque de función entre ellas el número de entradas que permite el bloque de función con lo cual si metemos otra entrada veis que se nos ha abierto aquí otra entrada de seguridad ¿vale? con lo cual ¿qué puedo hacer? me puedo llevar sin utilizar una AN directamente porque lo que hace internamente es una AN me puedo llevar directamente la señal de la seta y la señal del magnético a la otra entrada ¿vale? con lo cual me quito esa puerta lógica AN que estaba utilizando ya lo hace internamente en bloque de función y además esto que tenemos aquí que hemos visto antes de la lámpara azul pues utilizar un bloque de función de generación de pulsos de 500 milisegundos también lo podemos quitar ¿por qué? porque el propio bloque de función ya trae volvemos a abrirlo en la pestaña Out Point existe una opción que podemos activar que es un indicador de res ¿vale? directamente ya el bloque de función nos saca esta salida que podemos llevar directamente sin necesidad de hacer lo que hemos hecho antes a la lámpara azul ¿vale? esto digamos simplificaría el programa utilizado anterior ¿vale? podemos probar si queréis conectamos descargamos ¿vale? nos ponemos otra vez en modo Run y monitorizando ¿vale? veis que ya la lámpara azul se sigue sigue parpadeando sin necesidad de meter el bloque de función que teníamos antes el generador de pulsos de 500 milisegundos ya directamente la salida del bloque de función lo hace si pulsamos Rearma y si abrimos la puerta o pulsamos la Z la salida se nos se nos cae ¿vale? o sea tenemos el mismo programa hecho de dos de dos formas diferentes ¿vale? pues desconectamos y vamos a hacer la la siguiente práctica la práctica 4 ¿vale? ¿vale? esta sería la la resolución pero bueno es lo mismo que que tenemos que tenemos hecho ¿vale? simplemente para que para que lo veáis ¿vale? sin más las dos formas de hacerlo ¿vale? en la práctica 4 lo que se hace es añadir una segunda puerta ¿vale? se añade una segunda puerta a través de un final de carrera mecánico que es este si puedo es este ¿vale? que tenemos aquí ¿veis que es un final de carrera con un pasador de operación con una llave que bueno cuando se cierra la puerta pues esta llave se queda dentro ¿no? del final de carrera ¿vale? pues en este caso para para hacer la programación pues es similar al anterior tenemos que partir de la práctica anterior perdona partir de la práctica anterior tenemos una segunda puerta vemos aquí que se ha incorporado en la máquina ¿vale? si se abre esta puerta las salidas de seguridad también se desactivarán ¿vale? igual que con la anterior será necesario cerrar la puerta y pulsar el reset para que las salidas se vuelvan a poner aún ¿vale? si una de las dos puertas está abierta tenemos que encender la luz naranja superior constantemente o sea hay una nueva lámpara que no habíamos creado que es la naranja que tenemos que añadir en el caso de que una de las dos puertas esté abierta y además tenemos que añadir un bloque de función bueno un final de carrera de puerta a nuestro a nuestro programa ¿vale? bueno vamos a vamos a empezar ¿qué es lo primero? pues bueno como siempre lo primero es saber a qué entrada está conectado ese bloque de función ¿vale? bueno pues vemos aquí que el bloque de función está conectado a la entrada 2 y a la entrada 3 a través de las señales de test 2 o señal de test 3 ¿vale? pues nada vamos a vamos a probarlo vamos a configurarlo perdón vamos aquí a la ventana del proyecto ¿vale? abrimos la configuración de terminales de entrada y salida de seguridad en las entradas vemos que tenemos el hueco libre para el 2 2 y 3 ¿vale? justo donde tenemos conectado físicamente nuestro final de carrera con pasador de operación de seguridad pues nada pues igual que antes lo que hacemos es añadir un safety switch con dos contactos normalmente cerrados vamos a probar qué pasa si yo no cambio aquí la señal de test ¿vale? funcionará no funcionará no dará un error vemos que aquí del input 2 va la señal de test 3 y del input 3 va la señal de test 2 si yo dejo aquí test 0 y test 1 vamos a ver qué pasa ¿vale? ¿qué más? bueno esto no lo he comentado además añade lo que hemos dicho antes una nueva lámpara ¿vale? que es la la naranja esta que vemos aquí esta que vemos aquí ¿vale? que está a la salida 2 conectada a la salida 2 ¿vale? pues esto nos tendríamos que ir a los comentarios para luego saber dónde lo tenemos salidas estándar y en la 2 aquí poner lámpara naranja y luego ya utilizarla ¿vale? bueno podríamos añadir los elementos físicos que se añaden en esta práctica eso sí con un error porque las señales de test no las hemos configurado y vamos a ver qué es lo que ocurriría ¿vale? añadimos aquí un bloque de función de monitorización de puerta ¿vale? safety gate monitoring a este bloque de función pues igual que en los casos anteriores le tendremos que añadir las entradas ¿no? de este de este dispositivo también igual que antes lo que tenemos que hacer dentro del bloque de función de reset es añadir una entrada nueva antes teníamos tres la tendríamos que meter hasta una cuarta ¿vale? ¿para qué? pues para poder también añadir el nuevo final de carrera y nos falta pues lo que lo que hemos comentado antes ¿no? que tanto si una puerta como la otra esté abierta pues que nos dé una 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 señal ¿no? que nos ilumine la lámpara la naranja en este caso para eso lo que podemos hacer es una or ¿vale? que nos va a decir cuando esta o esta cualquiera de las dos se active que nos dé una salida es decir cuando cualquiera de las dos se abra que nos dé una salida nos llevamos directamente las señales a un indicador en este caso hemos visto naranja ¿vale? que es la salida 2 ¿vale? estándar nos llevamos a la salida naranja y ya lo tendríamos ya sería probarlo ¿vale? a ver si a ver si funciona perdonad que aquí he quitado el el enunciado lo primero es descargar ¿vale? y nos ponemos en modo en modo run monitorizamos y veis que esta no me está funcionando y que se me ha activado el led rojo esto quería decir acordaros en la página 2 que algo no va bien algo está pasando algo no va bien ¿vale? ¿qué es lo que no va bien? si nos metemos aquí en el device monitor podemos ver los errores veis que me dice que la entrada 2 y 3 de seguridad tiene un fallo de señal de test ¿por qué? porque hemos puesto T0 y T1 en lugar de T2 y T3 que son las que en las que está conectado físicamente en realidad ¿vale? nada lógicamente la CPU se entera de que las señales que le están llegando no son las que le tienen que llegar ¿vale? entonces nos iríamos otra vez a proyecto configuración de entradas y salidas de seguridad y aquí vamos a ver exactamente donde iban conectadas vemos que la entrada 2 va conectada a T3 2 con T3 y 3 con T2 ¿vale? muy bien pues ahora sí finalizamos nos volvemos a conectar descargamos ¿vale? nos ponemos en modo run y monitorizamos ¿vale? veis que ya se me han activado ahora sí tengo aquí activo ¿vale? se me está activando la lámpara perdonad aquí se me ha olvidado poner una puerta lógica aquí se me ha olvidado poner una puerta porque está haciendo lo contrario ¿vale? teníamos que meter una puerta lógica NOT ¿vale? a cada una de las de las señales ¿vale? ahora sí disculpad descargamos hemos probado hemos visto que no que no va bien al final esto también es puede pasar en los programas que hagamos nosotros de verdad lo ponemos en modo run ahora sí ¿vale? y monitorizamos veis que ahora ya la lámpara naranja no está activa ¿vale? si se nos activa la lámpara azul pues está pidiendo que hagamos el reset hacemos el reset ¿vale? si pulsamos la seta igual que siempre la salida se nos cae reseteamos si abrimos una puerta la salida se nos cae y se nos enciende la lámpara naranja queda lo que buscábamos ¿vale? volvemos a cerrar la puerta reseteamos abrimos la otra puerta también se nos cae y también se nos activa la lámpara naranja y bueno pues esta sería la práctica la práctica cuatro veces que la lámpara naranja en cuanto la puerta se cierra se apaga ¿vale? tanto una como la otra ¿veis? reseteamos y se nos activaría la salida de seguridad ¿vale? pues esta sería la práctica cuatro y ya la última práctica la vamos a hacer sin sin la demo ¿vale? porque realmente es es más de de concepto para que veáis también cómo trabajar con con una barrera de de seguridad ¿vale? es una práctica sencillita también y también para que podáis ver cómo funciona el simulador del software ¿vale? que no lo hemos no lo hemos visto por último comentar antes de de desconectarnos de la de la demo comentar que no lo hemos hecho pero si nosotros queremos que el programa que tenemos aquí se guarde en la memoria no volátil lo que tenemos que hacer es validar ese programa ¿vale? nosotros hasta ahora hemos estado trabajando digamos comprobando si el programa estaba bien si funcionaba bien o no funcionaba bien una vez ya hemos hecho eso ese paso lo que tenemos que hacer es verificar o validar el programa ¿vale? una vez lo validas nos genera un reporte que como hemos comentado antes este reporte iría añadido al expediente técnico de la de la máquina ¿vale? podríamos añadirlo veis que aparece el programa que tenemos con las entradas y salidas configuradas y todo lo que tengamos en nuestra en nuestro programa ¿vale? y bueno pues nos dice si marcamos la unidad como como verificada o como validada ¿vale? decimos que sí y una vez hacemos esto la unidad que nos bloquea ¿vale? dice que está bloqueada ¿vale? perfecto y ya estaría el programa en la memoria no volátil ¿vale? ya estaría en el G9SP y así se va la alimentación el programa se queda dentro del G9SP si no hacemos este paso pues todo lo que hagamos todo lo que programemos si se nos va la alimentación y volvemos a tener alimentación lo vamos a perder ¿vale? pues hasta aquí la práctica 4 nos desconectamos ahora ya sí que definitivamente y vamos a trabajar con el simulador ¿vale? vamos a crear un nuevo proyecto ¿vale? bueno este es el programa el ejercicio ¿no? la práctica 4 resuelta y vamos a hacer la última ¿vale? la práctica la práctica 5 que al final es el título es seguridad con robot ¿vale? al final lo que tenemos es una zona compartida entre una persona y un robot tenemos dos barreras de seguridad en este caso tenemos esta barrera de seguridad y esta barrera de seguridad si alguien una persona infringe esta barrera no pasaría nada hasta que el robot o sea la máquina nos separaría hasta que el robot sí que infrinja su zona de o sea también quiera entrar en la zona digamos intermedia o la zona compartida que en ese caso sí que separaría la máquina o el robot ¿vale? en este caso tenemos las dos barreras y como pone aquí como está explicando las salidas de seguridad deberán ponerse off únicamente cuando ambas barreras sean interrumpidas simultáneamente es decir los dos tanto yo o la persona como el robot tenemos que estar trabajando en ese área compartida para que la máquina se pare ¿vale? si no me dejará trabajar tenemos una seta de emergencia al igual que igual que antes todo igual y tenemos un EDM y un pulsador de reset ¿vale? igual que igual que antes ¿vale? todo va con un pulsador de reset realme manual ¿vale? pues vamos a hacer el programa voy a quitar la cámara porque ya la demo no la vamos a usar vamos a hacerlo a través del simulador ¿vale? vale lo primero es seleccionar como hemos hecho antes la CPU de seguridad que tengamos ¿no? en este caso vamos a hacerlo si queréis con la misma o bueno cogemos la superior ¿vale? la N20S ¿cuál es el siguiente paso? aquí no vamos a meter ninguna unidad de expansión no es necesario el siguiente paso es configurar las entradas de seguridad y las salidas de seguridad ¿entradas de seguridad? pues ya hemos visto tenemos la seta de emergencia ¿vale? aquí las señales de test nos dan igual porque no lo tenemos cableado físicamente con lo cual nos da igual la señal de test que pongamos ¿vale? y luego tenemos dos barreras bueno conectamos las dos barreras una a la entrada S2 y S3 y otra a la entrada S4 y S5 ¿vale? en este caso veis que no aparece señal de test por lo que os decía la barrera ya tiene su propio chequeo cíclico con lo cual no necesita esa señal de test ¿vale? ¿qué más nos falta? nos falta por igual que antes nos falta un rearme ¿vale? y nos falta una señal de EDM ¿vale? perfecto pues ya tenemos todas las entradas cubiertas ya nos faltan las salidas las salidas pues igual que antes una salida doble redundante con comprobación de EDM porque se han quedado los contactos pegados ¿vale? ya directamente nos dice que es el terminal de 6.7 que es el único que detecta que tiene la función de EDM y ya estaría tendríamos las entradas y tendríamos las salidas de seguridad configuradas ¿vale? ¿cuál es el siguiente paso? bueno pues generar el programa lo primero pues hacer lo mismo que hemos hecho antes tenemos la barrera o sea perdón la seta de emergencia con un bloque de función de seta de emergencia las entradas de seta de emergencia con bloque de función seta de emergencia ¿vale? tenemos un reset ¿vale? perfecto con un pulsador para que rearme ¿vale? y tenemos un EDM igual que antes esto es como la primera práctica ¿lo recordáis? exactamente igual ¿vale? hasta aquí todo todo igual metemos el EDM aquí perdonad ¿vale? metemos el EDM aquí y luego las salidas del EDM pues directamente son las salidas de seguridad ¿vale? esto sería una seta con rearme manual ahora tenemos que añadir las barreras de seguridad tenemos que hacer que las dos cuando estén las dos activas ¿vale? digamos la salida de seguridad se pare ¿vale? se corte ¿cómo hacemos esto? pues muy fácil metemos las barreras ¿vale? una y dos metemos el bloque de función de barrera de seguridad es este que tenemos aquí light curtain monitoring ¿vale? metemos dos porque lógicamente tenemos dos dos barreras y como es lógica negativa y queremos que cuando estén las dos pues ahora sí lo único que tenemos que hacer es meter una or ¿vale? ¿esto dónde lo llevamos? pues si os acordáis el bloque de función de reset tenía la posibilidad de añadir nuevas entradas podíamos hacerlo a través de una an como hemos visto antes pero no es necesario porque el bloque de función de reset nos da la posibilidad de añadir una entrada nueva que ya nos hace LAN internamente ¿vale? bueno pues esta sería la esta sería la digamos la práctica ¿vale? ahora la vamos la vamos a simular para que veáis lo sencillo que es lo sencilla que es la simulación ¿vale? para hacer la simulación veis que tenemos aquí una una pestañita que pone simulación ¿vale? empezamos la simulación le decimos que sí es que ahora el fondo es el de un color diferente y bueno ¿qué tenemos que hacer? pues podemos empezar a ejecutar nos va a dar un error ahora vais a ver por qué pero vamos a ejecutar ¿veis? ya en cuanto ejecuto me da un error de EDM ¿por qué me está dando un error de EDM? me está dando un error de EDM porque yo no tengo físicamente conectado el EDM esto es un simulador y las salidas tienen que conmutar a la vez que el EDM el EDM no ha conmutado a la vez que las salidas el bloque de función lo ha detectado y se ha puesto un error ¿vale? ¿cómo evitamos esto cuando hacemos una simulación? la mayoría de veces tenemos EDM pues bueno existe aquí una opción que es feedback settings o configuración de realimentación y aquí le tenemos que decir pues ¿cuál es la señal de EDM? ¿a qué salida afecta? en este caso a S0 o S1 pero vamos es el mismo canal porque van juntos el retardo que puede existir como máximo entre las dos señales y le tenemos que indicar que van las dos señales invertidas lo añadimos ¿vale? y damos ok además lo que vamos a hacer también es poner valores iniciales ¿vale? que también se puede tanto a las setas para no tener que luego en el en el simulador hacerlo tanto en las setas como en las barreras vamos a hacer como que la seta está desenclavada y las barreras no están no están cortadas ¿vale? y ya estaría ahora sí le damos a ejecutar veis que el EDM ya no me da error ¿por qué? porque internamente yo con el simulador ya le he dicho que tienen que estar invertidas las salidas con el EDM ¿vale? con la entrada de EDM y me lo está me lo está realizando ¿vale? ¿qué más tengo que probar? pues vamos a probar si la aplicación funciona si la seta lo primero es resetear ¿no? vamos a resetear para resetear veis que tenemos aquí unos botoncitos o en el botón derecho simulation set o reset ¿vale? si nos ponemos encima de la señal y le damos a set y a reset veis que las salidas se activan ¿vale? si la seta de emergencia se pulsa veis que la salida se desactiva lógico ¿no? porque ha habido un problema la salida se tiene que cortar ¿vale? podemos poner la seta desenclavamos la seta ¿vale? reseteamos perdón reseteamos la salida se nos activa lógico porque no se están cortando tampoco las barreras y en el caso de que se corte una barrera no debería la salida de cortarse veis que no se corta en el caso de que la otra barrera se corte tampoco la salida se debería de cortar pero en el caso de que las dos se corten veis que la salida si se corta ¿vale? esta es un poco la idea de la práctica para que veáis también lo sencillo que es hacer una simulación en el caso de que no tengamos un G9SP físico para poder probar pues vemos que con el simulador se pueden hacer pues todos los programas que hemos hecho a través de la demo pues podemos hacerlo a través del simulador ¿vale? y bueno pues hasta aquí hasta aquí lo que son las prácticas ya simplemente pues vamos a ver si hay alguna alguna pregunta ¿vale? y nada no sé Teresa si hay alguna hola buenas tardes ahora mismo no hay ninguna pregunta os invitamos que si tenéis alguna pregunta o duda lo realicéis a través del chat sin indicaros a todos que este webinar lo subiremos al área de educación que tenemos dentro de la web de Omron para poder visualizarlo lo tenéis que os tenéis que registrar nombre apellido si sois profesores utilizar por favor el email corporativo del centro o de la comunidad y el centro en el que colaboráis se subirá tanto el webinar el vídeo del webinar como las prácticas realizadas y la presentación por mi parte es eso agradeceros vuestro tiempo esperamos que os sirva que os sea útil y que os hayamos acercado más a la parte de seguridad pues nada yo por mi parte también agradeceros vuestro tiempo y vuestra atención y nada pues muchas gracias y hasta luego gracias buena tarde gracias gracias